Este no ha sido el primer vuelo de las alas de México, ya que la escultura ha sido instalada en ciudades como Dubai, Madrid, Singapur, Berlín, Quebec, Tel Aviv, Los Ángeles y Nagoya, en Japón. Las alas de México es una escultura del artista mexicano que ganó mucha popularidad desde hace más de una década por su atractivo para tomarse una fotografía en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Este elemento turístico fue muy celebrado, ya que se encontraba en una arteria muy concurrida en la capital. Siendo parte de poco más de 300 exposiciones, el trabajo de Marín ha llegado a decenas de museos ubicados en Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Portugal, Alemania, Inglaterra, China, Japón y muchísimos otros países.